¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y así es, tenemos, por fin tenemos este billete que es el nuevo billete de 50 pesos que está circulando aquí en México, así es que si quieres saber más acerca de este billete te invito a que te quedes a ver este vídeo, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise. Así es amigos, por fin, por fin el día de hoy, 17 de noviembre, pude conseguir el nuevo billete que es el que están viendo aquí en pantalla, nuevo billete de 50 pesos, bastante, bastante bonito, pedí dos, bueno de entrada, les comento, el billete que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es el nuevo de 50 pesos, pertenece a la familia G, las medidas son 125 por 65, a ver otra vez, 125 por 65 milímetros, el material es polímero, entró en circulación el pasado 1 de enero, y bueno, en el anverso que es lo que estamos viendo en este momento, podemos observar un fragmento del monolito Teocali de la Guerra Sagrada, y entre otras cosas, también aquí más al fondo, podemos observar a Teotihuacán, entre comillas, aquí está, Teotihuacán, Tenochtitlán, disculpenme ustedes, es que ando, no sé qué me anda pasando, se me van las ideas, y aparte me quedé viendo el billete ahorita, como lo moví parecía como en tercera dimensión, por eso me saqué de onda, entonces es Tenochtitlán, de hecho aquí, miren se alcanza, a ver, dejen, hago un poquito el zoom, en esta parte, si llegan a ver, o alcanzan a ver, se ve el templo mayor, aquí miren, encimita de mi dedo, ahí se ve, ahí está, y este es el anverso, esta es la parte de adelante del billete, disculpen que ande distraído, que me distraje por ahí, esta es la parte de adelante, este es el anverso, y esta es la parte de atrás, la parte de atrás, donde podemos ver, claro, es el reverso, y podemos observar el ecosistema de lagos, con el ajolote y maíz, en Xochimilco, en la Ciudad de México, vean nada más que hermosura de billete, como pueden ver, el color que predomina, es el morado, está muy, muy, muy bonito, también viene, bueno, pues la fecha en que se imprimió, o se fabricó, o se hizo, Ciudad de México, 31 de marzo del 2021, obviamente, las firmas, aquí, como pueden observar, junta de gobierno, son diferentes, esta es la de junta de gobierno, y esta es la de el cajero principal, pero vean, nada más, estos son serie AC, y el otro es AD, entonces, para que se den una idea, de más o menos, cuántos van, esto es el anverso, acá tenemos la denominación, nuevamente la denominación, aquí está la ventana transparente, por acá tenemos la franja, se me olvidó el nombre, se me fue el nombre, pero, me encantan a ver que dice 50 pesos, ahí está, vean nada más, y déjenme, traigo la lamparita, negra, para ver, qué es lo que trae, este nuevo billete, ok, vamos a apagar, bueno, antes de apagarla, este es el anverso, en la parte de adelante, y este es el reverso, ok, en el reverso, podemos observar 50 pesos, con número, el texto peso, 50 pesos, por acá, la denominación, la denominación, el texto, ecosistema de ríos y lagos, con el ajolote y el maíz, ahí está, en Xochimilco, es que más bien, como que la cámara enfoca, y pareciera que está en 3D, por eso me saqué de onda, ahí está, este es el reverso, la parte de atrás, y vamos a apagar la luz, para ver qué trae esta cosita, wow, el modo nocturno está muy bien, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué trae por acá, en el anverso, no trae nada, y en el reverso, así, en el reverso, si trae, miren, qué tal, guay, guau, ya vieron el lago, qué tal, excelente, realmente está muy bonito, muy, muy bonito, yo creo que va a ser el billete más bonito en circulación, me imagino yo, de el 2022, o 2000, porque según esto, ya el 2021, ganó uno mexicano, si no me equivoco, pero vean, nada más está, de verdad, está muy bonito, si todavía no lo tienen, yo lo conseguí en un banco, este, Scotiabank, ahí lo conseguí, ahí ya lo, ya me lo dieron, después de aproximadamente, 10 días, que fui a buscarlo, hoy pasé, y si, hoy ya tenían, tenían muchos, nada más pedí dos, bueno, tres, porque dos son para mí, y uno es para mi papá, que también, le gusta, esto de la, numismática, y la notafilia, así es que, ya lo saben, vean nada más, qué hermosura, de billetes, ojo, y aprovecho, que estoy haciendo esto, no, no me había fijado, pero, esto, no es error, así están cortados, obviamente, muy bien, por mi parte, ha sido todo, yo soy su amigo, Yayo dos diamantes, y esto fue, numismática para todos, nos vemos la próxima.